bienvenidos a un nuevo vídeo aquí tenemos la colección de final fantasy de psx vamos a volver a los comienzos de la saga comenzamos con final fantasy 1 origins este juego salió en la nintendo 8 bits más tarde salió lo tenemos en versiones de gameboy advance aquí presentamos ésta de psx versión españa a abrir el juego estas cajas de playstation de esta época se rompían solas con mirarlas no sé cómo la material que está hecho es muy malo se rompen muy rápido abrimos el juego y tenemos en el juego si podemos sacarlo final fantasy 2 tenemos dos discos final fantasy 2 final fantasy 1 colección australos dos juegos vamos el disco está bastante buen estado te ha arañado un poquito lo del centro estos discos se ha arañado muy fácil eso que se ve ahí es no ha arañado es tenía un poquito de de polvo el juego bueno tenemos que ir los dos discos manual tenemos unas postales vamos a ver las bien tenemos el jefazo este y combatiendo con el dragón esta era la cubierta que tenía la la portada de juego de nes en japón aquí cambiaban y las ponían un poquito feas bueno en europa no sé qué juego llegaron pero esto es un poco como algunos juegos y llegaron otros no llegaron parece que en europa empezamos con el final fantasy 7 en estados unidos si llegó el primero que se llama dragon warrior no será con la saga dragon pues no no se me estoy haciendo en ley bueno final fantasy 1 final fantasy 2 bueno vamos a echar un vistecito el manual tenemos manual blanco y negro típico estos de la playstation 1 de la psx bueno el juego está en ingles que tienen publicidad de ultimate saga este verano de 2003 bueno final fantasy 1 final fantasy 2 psx conocido como final fantasy origin de square soft que todavía no era square enix siguiente juego siguiente juego final fantasy anthology la segunda parte contiene final fantasy 4 y final fantasy 5 final fantasy 3 no lo tenemos esto tengo que borrarlo porque esto lo compré este no era mío esto lo compré yo de segunda mano el juego aquí tenemos el juego final fantasy 4 final fantasy 5 aquí tenemos las portadas blanco y negro nos da un color como la otra que tiene un color un poquito más original un poquito manual igual blanco y negro mismo estilo en el juego en español el manual el juego completamente en inglés square soft todavía continuamos guardamos guardamos que tenemos que otra vale square soft no tiene publicidad no tiene publicidad contraportada al juego como el anterior las dos versiones viene escrito en español y en italiano es la versión europea pone aquí versión europea siguiente juego para muchos el mejor de la saga final fantasy 6 la verdad que es un juegazo pero yo soy más fan del final fantasy 7 vamos a abrirlo tenemos las demos del final fantasy 10 que hay mucha gente que lo compró por eso no por el juego en sí final fantasy 6 tenemos los discos tenemos los discos color plata vamos a ver que nos traía la publicidad de la demo donde fue el manual de instrucciones y manual del juego final fantasy 6 igual siempre son los mismos blanco y negro son todos iguales viene en español el juego Edgar Sian wow yo conseguía a todos los personajes cuando los jugué lo que pasa es que tengo que reconocer que si se me murió el ninja se me murió no sabía yo que tenía que rescatar al ninja antes de irme bueno igual ah no mira este viene en español solo este no viene en italiano ven aquí pero el juego está completamente en inglés yo recomiendo jugar la versión de gameboy advance bueno estos son los clásicos estos dos de nintendo 8 bits este es uno de la nintendo 8 bits y los otros son ya de la super fam no estos sí estos son los dos de la super fam con lo que salieron el 4 el 5 y final fantasy 6 super nintendo super fam con pasamos ya lo que es psx y mira da la casualidad que me ha sonado la canción del 7 final fantasy 7 yo tenía el original esta es la versión platinium pero yo en su día fui tonto vendí todos los juegos de super net que tenía de la nintendo 8 bits de la dreamcast vendí los juegos de la playstation por una miseria los vendí en el games este juegazo mítico final fantasy 7 tenemos los tres discos disco 1 el manual esto lo compre de segunda mano el juego está un poquito hecho polvo vamos a ver las instrucciones este ya es diferente a los otros cloud tenemos una descripción de los personajes tifa red 13 sefiroth kaijin este juego le he echado muchísimas horas bueno parte de atrás propaganda de la memory card cuantos mega trae esta memory card no lo pone pero es un poquito podemos grabar un par de partidas si ya está bueno disco 2 disco 3 y una demo del final fantasy 8 y aquí un pequeño mapita que tenía yo recortado final fantasy maniacs yo para aquí para no perderme a ver dónde estaban los pueblos que tiempos los de final fantasy bueno final fantasy 7 muevelo un poquito por detrás esto no cierra esto va aquí incluye esa demostración final fantasy 8 bueno siguiente juego la saga final fantasy 8 eso también le he dedicado muchísimas horas no tantas como al 7 me gusta un poquito menos este está impecable tiene aquí un pequeño arañacito pero este juego está sin usar este lo compré lo vi en un una tienda de videojuegos encontré dos juegos de estos estaban precintados y lo desprecienté uno me lo quedé para mí otro se lo di a mi hermano cuatro discos pillé este y el metal gear pero la versión el metal gear lo pillé en un game en el año sería el año 2005 todavía no estaba de moda los juegos retro y pillé el metal gear la versión platino no la normal por no me acuerdo si fueron 20 euros una cosa así nuevo precintado ese juego valdrá precintado en general abrimos final fantasy 8 están los discos sin usar esto me lo compré no lo usé lo abrí pero no lo usé está nuevo mira impecable es esto que estos discos arañan solo con mirar los araños cuatro discos tiene este juego vamos a ver manual está nuevecito déjate sumergir bargain history juegazo saga frontier juegazo laser parasit y b2 no me gusta me gustó mucho más el 1 vemos el librito estos libros estaban en condiciones estos manuales de instrucciones que a mi el manual me da igual yo los juegos físicos si quiero juegos físicos pero me da igual el manual no es una cosa que me quite la vida el manual bueno disco 2 disco 3 disco 4 ahora voy a enseñar una cosita con este juego tenemos el juego y vamos a verlo por detrás este juego ya tenía la función del dual shock final fantasy 7 en españa no llegó pero con final fantasy 8 si llegó guía oficial del juego tenemos el mapa vamos a enseñar un poquito los art seifer christis rinoa irving vamos a hacer un pequeño rápido aquí tienen la guía no era demasiado completa pero para lo básico está bien te viene explicando muchas cositas tiene algunos secretos tiene algunos secretos los invocaciones que aquí se llamaban guardian force ¿eran? si los guardian force vamos un poquito que tenemos por aquí las cartas me gustó bastante el juego de cartas me conseguí casi todas tienes que hacerte unas cuantas horas y aquí tenemos objetos que eran muy importantes para fabricarte algunas cositas los objetos aquí vienen las evocaciones de las cartas bueno esta guía que en su época aquí los mini secretos tenemos algunos secretos hostia el misterio del lago ahora me acuerdo es verdad aquí para desenterrar los tesoros de los chocobos cartas de los guardian force bosque de los chocobos lo del ovni el incidente del ovni los entes los entes derrotan a los dos si en este juego si los derroté aquí tenemos mapas donde venían donde conseguir cada tipo de magia porque este juego las magias teníamos que extraerlas bueno final fantasy 8 vamos a continuar con otro pedazo de final fantasy siguiente final fantasy 9 este juego lo mismo tenía el original y lo vendí en su época los 3 este lo encontré sobre el año 2005 en un videoclub que ya estaban poniéndose un poquito de moda los juegos retro y me costó bastante carito el juego que no fue barato este está un poquito más estropeado vemos que tiene arañazo superficial el juego lo que tenemos final fantasy 9 un juegazo manual vamos a verlo aquí todavía el squarso me parece que este fue no si este fue creo que del último juego de squarso ya luego pasó fusionarse con enix vamos a ver el manual este juego está muy infravalorado porque es un juegazo lo malo que tiene que salió cuando estaba ya la playstation 2 que había salido a la venta entonces este juego ya no tuvo mucha trascendencia pero es un juegazo a mi me gusta más que el 8 más que el 7 no pero el 8 bueno guía eso tenemos que decirlo la guía de este juego es una estafa mira lo que es la guía es nada te venían cosas básicas que no te hace falta tener la guía para saberlo y cuando había algún secreto no sé si lo vamos a ver por aquí pero te mandaba si quieres saber lo que tienes que hacer métete en la página de internet tal y aquí por ejemplo te viene aquí un numerito y tienes que buscarlo en internet cosa que eso ya no existe a ver si te has comprado una guía tú quieres tener las cosas en la guía no en internet vamos a buscarlo a ver si vemos algo de eso mira aquí por ejemplo el de esto te cuesta derrotar a Kera no te preocupes play online te revela cómo acabar con este contrincante secreto entonces tienes que meterte en play online y tienes que poner esta palabra que viene aquí ese cual no sé qué entonces con esto con esta clave te decían cómo podías acabar con el enemigo te decían el secreto cuando tú te estás gastando un dinero que no sé si eran 20 euros que valdría una guía de estas para que te estafaran de esta manera mira es que es un paquetito de de folio si lo comparamos con la del 8 que es el doble casi bueno vamos por el último juego y ahora juntaremos todo este no será en España pero es un juegazo Final Fantasy Tactics para jugarlo tenía pirata claro porque esta versión original no me valía la consola entonces tenía que tenerlo pirata jugaba la versión pirata pero me lo compré para tenerlo mi juego verdadero Final Fantasy Tactics un juegazo la pena que está en inglés el juego esta es la versión económica que salía en Japón en United Kingdom aquí nunca la hemos visto así cajita tamaño CD y es un juegazo bueno vamos a acabar vamos a ver un vistazo la colección de PCX en otro momento haré un vídeo con la colección de Playstation 2 y Playstation 3 y enseñaré todos los Final Fantasy Final Fantasy Origin 1 y 2 Final Fantasy Origin 4 y 5 Final Fantasy 6 Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 y Final Fantasy Tactics un saludo gracias por ver el vídeo y darle a likes adiós y y